La Amazonía dibuja un paraíso de paz Y mi pueblo se cobija con atractivos sin par Y mi pueblo te invita tus paisajes a contemplar En sus montañas habitan el monochoro y el tocón Y el gallito de las rocas que es del mundo la admiración Y el gallito de las rocas que es el ave de mi nación Así es mi rioca acogedora, capitán del carnaval Una de la tejedora y del Cristo de Bagazán Una de la tejedora y del Cristo de Bagazán Dale, dale duro, mojale, mojale Dale en su rabatilla esa condenadilla Dale, dale en su ibano así oye Con agua, no con ispa, con agua nomás Dale, dale, dale en su lomo, dale En las bancas de su plaza Juancahuasa se pone a contar La simplonada riocanar que a todos nos hace alegrar La simplonada riocanar que a todos nos hace admirar En el fondo de la huerta se escucha chusqui cantar Y mi vecina se aplique porque cree que ya lo hizo hallar Y mi vecina se turba porque cree que lo hizo atajar Así es mi rioca acogedora, capitán del carnaval Una de la tejedora y del Cristo de Bagazán Una de la tejedora y del Cristo de Bagazán Si al caminar por sus calles Siente el rioca el calor Doña Rechito replica Le vendo mis frutas señor Doña Rechito replica Le vendo mi aguas que señor Y al llegar la primavera Nos iremos a hormiguear Y un curuín se ha atrevido En nuestro chaqui nos morderá Y si quizá pa' bien frita En la cena nos brindará Así es mi rioca acogedora Capitán del carnaval Una de la tejedora y del Cristo de Bagazán Una de la tejedora y del Cristo de Bagazán A los turistas les digo Que vengan sin titubear Río Caizo encanta amazónico A todos nos quiere albergar Río Caizo encanto silvestre Mil aventuras no puede brindar Con una tibia fogata El bosquito no molestará Y un platanito en las brasas El hambre nos quitará Y cuchijará huirá huirá El hambre nos saciará Si tu fachungo se agita Agua del chorro al beber Una linda riojanita Será dueña de todo tu ser Una linda riojanita Será dueña de tu querer Así es mi rioca acogedora Capitán del carnaval Una de la tejedora y del Cristo de Bagazán Una de la tejedora y del Cristo de Bagazán La, 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 la La, 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 la